Ok, aquí está la casa Javier. Hay dos personas ahorita que están esperando. Este carro blanco, este carro rojo. Y hay otra casita allá atrás. La sala, no sé cómo está el techo, pero voy a ver arriba, a ver aquí, a ver si se ven unas manchas de gotera. Traje a mi esposo, a ver si él ve algo también, para que me diga. La cocina. Este cuartito, ay, creo que así tiene closer. ¿Qué va a hacer? Oh no, como que era de pistolas ahí. Voy a ir por este lado primero. No veo manchas. Como que hay para tubería Allí, mira Está oscuro Si se siente como que aquí El piso está como para el lado izquierdo Como que no está Plano, plano Oh mira Si hay manchas Mira la carpeta Baño Este es el mismo cuarto El primero que Entramos Está el boiler Es de gas El pasillo Otro baño El pasillo No veo No hay manchas en el pasillo Este es otro cuarto Tienes que caminar por el pasillo Para llegar a este Porque esta es la otra sala Que estaba detrás Como la otra recámara Ahí están Los breakers Están en el groser Para llegar a la cocina